Desde el Ayuntamiento de Oliva, una vez más, tomamos la iniciativa de adoptar medidas para proteger nuestros espacios naturales, nuestro territorio, y que todo el mundo pueda disfrutar de ello de una forma sostenible y garantizando su seguridad. En el Ilote del Lobo, en esta última semana, semana y media, ha habido una polémica, que se está hablando mucho en los medios de comunicación, sobre las embarcaciones de water taxis. Como somos todos conscientes de que hay un peligro inminente de accidentes en el puertito del Ilote del Lobo, por la masificación de embarcaciones y de bañistas conviviendo en las mismas aguas, nosotros como administración, que únicamente solo tenemos competencia en garantizar la seguridad en la zona de baño, hemos tomado medidas. Hará como dos meses aproximadamente, le enviamos a Costa un proyecto de balizamiento del puertito del Lobo, y Costa nos responde con un informe en el que nos dice que ahora mismo no podemos balizar, porque no tenemos autorización, pero que igualmente tomemos las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los bañistas en el puertito. La única manera que tenemos para garantizar la seguridad es tener policías en el puertito del Lobo, levantando actas de todas las embarcaciones que desembarcan pasajeros en este puertito, y remitiendo el acta a Costa, y después Costa, viendo si las embarcaciones tienen todas las titulaciones, certificados, autorizaciones convenientes, convenientes, pues sancionará o no sancionará. Nosotros, como digo, lo único que podemos hacer es tener a la policía levantando actas, no podemos ni siquiera prohibir la entrada a ningún tipo de embarcación, por lo que esta última semana, semana y media, desde que tomamos la medida, han estado entrando embarcaciones con ánimo de lucro o tránsito regular de pasajeros, que, según el reglamento de la ley de Costa, no podrían desembarcar pasajeros en la zona del puertito. Todos somos conscientes de que el islote de Lobos, en los últimos tiempos, ha perdido el atractivo turístico que ha tenido siempre, ha perdido el encanto. Lobos es un espacio natural que no se está cuidando como se debería cuidar. Se ha fomentado mucho el turismo en este islote sin tener en cuenta su protección y, bueno, ahora solo nos queda, dentro de todas las administraciones competentes, nosotros, como digo, como ayuntamiento, somos la que menos competencia tiene, pero sentándonos entre el resto de administraciones, tomar medidas para buscar una solución al islote de Lobos y cuidarlo y protegerlo como espacio natural para que este atractivo, este emblema del municipio de Oliva y de la isla de Fuerteventura se siga conservando de aquí al resto de los días.